No se ocupa a más si te tengo a ti Aunque estés cerquita me haces tan... ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Hoy nos van a acompañar a la playa El Corumuel Aquí venimos todos Ahorita voy a voltear la cámara para que ustedes vean Que es venir de Express Fue una... ¿Cómo se llama? Es que están todas hablando y me distraen Fue así como que una visita a la playa bien rápido Estábamos haciendo quehacer, lavando Y nos desocupamos Y le dije, vámonos mami Entonces mi papá también Mi papá está haciendo galas Porque se está quitando el pantalón aquí Aquí al lado del carro Y se puso su short Yo lo vi en choninos Dice mi papá que porque todos aquí vienen en traje de baño Que es como si trajeran calzón Dice que me van a ver a mí con... ¿Cómo se llama? Con calzoncillo Sí, hay unos que traen caña Aquí está mamá Pilar Aquí está mi papá Buenas tardes Buenas tardes papito Buenas tardes Vámonos ¿Y la mesa? ¿Y la mesa qué? ¿Quién se la va a llevar? Yo Amor, saluda Saluda Ahorita voy a voltear para que ustedes vean cómo es venir Miren Si quieren venir hay un parque acuático pero nunca lo abren Es lo único malo que tiene aquí porque nunca lo abren Si hay sanitarios, hay transporte público, regaderas, hay palapa para discapacitados, agua potable Todo lo demás está súper bonito Miren, allá van batallando con las cosas Ya ni les grabé Ajá Miren, esas son las escaleras que debemos de bajar Y aquí hay un poquito más Qué bonito está para allá Ratito que baja el sol vamos a ir a caminar para allá Aquí están unos bares Bueno, unas tienditas Tipo bares, restaurant, bar Este se llama La Isla Aquí están todos, miren Yo no sé por qué se hicieron bolitas Tira video Acá está mi esposo Yo no sé por qué todos se amontonaron Les dije voy a grabar y todos se hicieron bolita Querían una foto, vean Miren Sí, mi amor Ya vayanse a meter Porque esas niñas no aguantan estar tantito aquí Adiós Allá van, miren Sí ¿Sí metiste? Sí Ah, tú no te ibas a meter Ya has dicho que no Aquí déjamela Miren Traemos botanas Mi hermana Gaby mandó burritos Nosotros compramos un pollo Nosotros compramos un pollo No No Mi amor No Mi amor Terminamos ¿No? Ellos ¡Adiós! 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 ¡Dani! ¡No va a poder! ¡Adiós! ¡Vamos a ir! ¡Las hemanginas! ¡Ay! ¡No! ¡No! No, no, no. 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.